Bendiciones amados, abran sus Biblias, Evangelios según San Juan en su capítulo 21, manténganlo abierto mientras oramos Padre eterno gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por lo bueno que tú eres Gracias por este culto maravilloso de torre de oración Señor en el cual venimos a exponer Señor lindo, nuestras peticiones, nuestros sueños, nuestros anhelos Esas cosas que quizás nos roban la paz, pero a la vez Señor venimos a agradecerte por la vida que nos das Sobre todo papito lindo, por lo maravilloso que tú eres y seguirá siendo para con cada uno de nosotros Bendice Señor tu palabra en el nombre de Jesús, amén y amén Tomen asiento mis hermanos, estamos llevando una secuencia de lo que es este capítulo 21 De Juan, la primera vez hablamos acerca de la palabra que aparece ahí La primera palabra hermosa y maravillosa que aparece en el versículo 1 La segunda vez hablamos acerca de los nombres, por qué los nombres, para qué los nombres Tienen un significado, tienen un por qué, no solamente están ahí por estar De igual forma nuestra vida En esta ocasión vamos a ver una palabrita bien maravillosa que está en este versículo Número 3 del Evangelio según San Juan en su capítulo 21 Dice la palabra de Dios, tal y cual está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu Dice, Simón Pedro les dijo, fíjense bien Como el tiempo es corto vamos a tratar de desglosar lo que dice la palabra de Dios Hemos titulado a la meditación de este día, de esta noche, un paso en falso Cuando nosotros damos ese paso que a lo mejor nos conviene o no nos conviene A lo mejor usted, no sé cuántos de los que están acá en alguna ocasión quizás Llegaron y estaba lloviendo y ustedes vieron solamente el mar de agua Y de repente metieron el pie y se dieron cuenta que era un hoyo Y se dieron cuenta que dieron ese paso en falso En esta ocasión, este apóstol, este discípulo Llamado Pedro, llamado Simón El Señor le había cambiado nombre Y ya lo hemos explicado en varias ocasiones Sobre esta roca, sobre este fundamento Le dijo, Jesús voy a edificar mi iglesia Y ya no te llamarás Simón, sino que te llamarás Roca O te llamarás Piedra, o te llamarás Pedro Petra Entonces el Señor ya tenía planificado algo para Pedro Y vamos a ver algunas características Dentro de todo esto, dentro de todo el marco que encierra Pedro Características positivas y características negativas de este apóstol Y como le dije hace dos lunes, hay un porqué No solamente está ahí por estar Usted ha venido a esta tierra para adorgar a Dios por sobre todas las cosas Hay un porqué Usted ha venido a este culto Porque usted tiene un porqué de las cosas Pero la pregunta es, cuáles son los pasos que nosotros damos Para acercarnos a Jesús O en realidad son pasos falsos que damos en nuestra vida Váyanse a Eclesiastes en su capítulo 7, versículo 10 Y de ahí vamos a comenzar a ver por qué el paso en falso Por qué nosotros a veces tomamos esas decisiones Que no van para nuestra vida Cuando lo tengan me dicen un fuerte amén Vamos a leer Eclesiastes en su capítulo 7, versículo 10 Dice, nunca digas Hay dos puntos Hay un alto Y aquí hay una pregunta Para todos nosotros como hijos de Dios Vean bien esa pregunta Dice ¿Cuál es la causa De que los tiempos pasaron Fueron mejores que estos? Escuche bien No es cierto que nosotros a veces en nuestra vida Siempre pensamos Bueno ahora que he venido O que soy cristiano Todo me sale mal No es cierto que a veces nosotros nos ponemos a pensar Bueno y ahora Que se supone que soy el hijo del rey Estoy más acabado Y como es eso que ahora Que yo he venido a la iglesia Que me gozo Que me siento bien Yo siento que Nada cuaja en mí Eso es bien sencillo Porque el mundo te atrapa Porque el mundo te condena Porque el mundo te engaña Más Dios Te quita la venda de los ojos Y te enseña la verdadera vida Que es la vida en Cristo Entonces vemos a este apóstolo A este discípulo Que se había acordado de su pasado Y el dijo Voy Fíjese bien A pescar A pescar dice Después de los dos puntos Él no le dijo Muchachos Vámonos Él dijo voy Pedro se estaba acordando Quizás de su pasado Hay un programa De una señora muy famosa Que dice Para atrás Ni para agarrar impulso Y a veces Los hijos de Dios Así estamos No, no, no Es que mi pasado No, no, no Es que mi pasado No, es que yo no lo quiero ver No, es que yo no me quiero acordar Pero hay un personaje De la Biblia Que se acordó De su pasado Y le fue bien Y ese fue David David dijo ¿Cómo es posible Que este Señor Nos esté insultando A nosotros Los hijos de Dios? ¿Cómo es posible Que este Señor Llamado Goliat Nos esté pisoteando? Y dijo David Yo en el pasado Con una quijada de burro Mataba osos Mataba leones Comía tigres Y ahora ¿Por qué este animal No me lo puede echar? Tu pasado Nos sirve a nosotros Para reflexionar Que es lo que ahora Hemos ganado en Cristo Y eso le pasaba a Pedro Pedro se acordó De su pasado Y nosotros A veces como pastores Somos crueles Y criticamos Y hablamos Y nos mofamos ¿Y cómo es posible Que este volvió atrás? Es bien sencillo Tenemos que estar En los pies O tenemos que estar En las sandalias De la persona Que está pasando La situación Para poder nosotros Analizar Por qué volvió atrás Yo no puedo Comenzar a criticar A ninguno de ustedes Porque no sé Cuáles son sus problemas Ah, pero hay una diferencia Entre su pasado Y entre su presente Entre su pasado Fue lo que le engañaba Y su presente Que ahora es la verdad Esa verdad intrínseca Que murió en una cruz Y que por sus llagas Y que por su sangre Nosotros somos Limpiados Y somos sanados Veamos características Positivas de Pedro El tiempo es corto En este culto Pero veamos Características Positivas de Pedro Pedro era una persona Sencilla Diga conmigo Sencilla Era tan sencilla Pedro No sé cómo llamarlo Pero en este mismo capítulo Vamos a ver más adelante No sé qué ocasión En qué lunes O en qué martes Nos va a tocar Ver Cuando le dijo Juan Es el maestro Y dice que estaban desnudos Y fue tan sencillo Quizás su forma de pensar Que dice que se Puso su ropa Dice Y se aventó al agua Usted ha ido a los chorros Y se queda en bikini Y después dice Me voy a meter a la piscina Y se pone la ropa ¿Verdad que no? Pero su forma de actuar Su forma de pensar Era tan sencilla Que entendía el maestro Y a veces nosotros Como hijos de Dios No tenemos esa sencillez Que tenía Pedro Número dos Tenía capacidad Inmensa Para aprender Diga conmigo Aprender Nuestro pastor fundador Siempre decía algo Cuando venga mi culto Siempre traiga un bolígrafo Y siempre traiga una libreta Porque aquí viene a Aprender Pero a veces nosotros Somos la contraparte de Pedro Y ya lo vamos a ver En las características negativas Para que usted vaya viendo ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué de la pregunta? Del capítulo Y del versículo Que leímos De Eclesiastes Dice Eclesiastes ¿Cuál es la causa? De que los tiempos pasados Fueron mejores Que esto Dice Fíjese bien Aquí viene la respuesta Del gran hombre Sabio Salomón Porque nunca De estos tiempos Preguntarás Con Sabiduría El intelecto Decía nuestro pastor fundador Utilícelo Para las cosas de Dios Eso viene del hombre Pero la sabiduría Viene de lo alto Esa solamente se la da Dios Y porque aquellos tiempos Eran mejores Para nuestra carne Porque era nuestra inteligencia Más cuando venimos A los pies de Cristo Dios nos regala Sabiduría Eso los ocupan O lo ocupamos O lo ocuparán Aquellos que andan más En el espíritu Que en la carne El hombre Es tricónomo Es la triconomía Del hombre Cuerpo Alma Y espíritu El alma Es el que intercede Entre el espíritu Y el cuerpo Y ya vamos a ver Como les digo En las partes negativas De Pedro Y se va a hacer Usted la comparación Como anda Veamos el número 3 O número 4 Dice que Pedro Era rudo Pero como emociones De un niño A mí me dijeron una vez Un psicólogo me dijo Que era mi maestro Las hombres O las personas Más rudas De carácter Son las más sensibles A la hora De tomar Una decisión O cuando le dan Una respuesta Negativa No es cierto Que el hombre Más rudo El más fuerte El más fortachón El que más le grita A la mujer Cuando le dicen Se murió el perico Es el que más llora Porque es el más sensible Hay una película Que a su servidor Le gusta Se llama Al diablo Con el diablo Y dice Una de sus Peticiones Que pide el hombre El doctor Dice Quiero ser El hombre Más sensible Y el enemigo Le concede El milagro Y lo hace sensible Y era tan sensible El hombre Que cada vez Que veía La puesta del sol Se ponía a llorar Así es el mundo Con el cristiano Te engaña Te dice Que es lo que querés Vení y pedí No hay ningún problema Pero más adelante Te lo voy a cobrar El doble Y eso es lo que Nosotros a veces No entendemos Y hablamos De la triconomía Del hombre Cuando usted Anda en el espíritu Mi hermano Nadie lo engaña Pero cuando usted Anda en la carne Cualquier vientecito Se lo pasa llevando Si no ve A su alrededor ¿Dónde están Aquellos que lloraban Y clamaban Por un milagro? Ahora ya no están Ahora saber Que se hicieron Ahora Quizás andan Con el mundo Veamos otra Característica Dice Aparentemente Era una persona Detallista Pedro Según los conocedores Y los teólogos Era una persona Detallista Seis O cinco Haberse casado Tempranamente Lo hacía Una persona Responsable Escuche Padre de familia Aparentemente Según los teólogos Y los conocedores El haberse casado Tan temprano Lo hizo responsable Porque hay algunos Que aquí No nos gusta Darles ni siquiera Del paseo A nuestros hijos Para que vayan A la universidad Seis Era un hombre Sencillo Humilde De personalidad Auténtico Y un buen Líder ¿Cómo es eso Que era un buen Líder? Volvamos otra Vez a Juan Y ahí está La respuesta Dice El evangelio Según San Juan En su capítulo 21 Versículo 3 Simón Pedro Les dijo Solamente Les dijo No les ordenó Él les Dijo Y a veces Nosotros Estamos con Nuestros hijos Marita Apurate Las tortillas Pedro Apurate Vamos a llegar Tarde Juancito Mira Levantate Eso quiere decir Que usted No es buen Líder Él solamente Dice la palabra Que les Dijo Y usted Cuanto tiempo Tiene que rogar Para que se le hagan Las cosas Veamos Partes negativas Porque el tiempo Corre Era Inducto Esta es una Parte negativa De Pedro O sea No era Instruido Se asume Que Pedro No podía Leer Y vean Esta parte Bien Bien Sencilla Bien Importante En una De esas De sus Predicaciones De Jesús Que tal Y Pedro Se descuidó Y no Escuchó Lo que el Señor Decía Y después Se quedaba Ya verá Dicho El maestro Por eso Le dije Tenemos que Estar en los Zapatos De la persona La cual Tiene el Problema Para poder Lo entender Y más Si Pedro No podía Leer Amén Le hago una Pregunta Y usted puede Leer Y usted Tiene una Copia De la Palabra De Dios Que dice El Evangelio Según San Juan Que el Verbo Se hizo Carne El Verbo La Palabra Lo que Usted No escucha Ningún Amén Se nos Olvidó También A Pedro Se le Olvidó Que Jesús Le dijo Que al Tercer Día Va a Resucitar Y Que Los Iba En Cana De Galilea Veamos Otra Característica Negativa De Pedro Era Autosuficiente En Mateo 17 25 No lo Busca Si Quiere En su Casa Lo Busca Allí Pregunta A Pedro Acerca De Algunas Situaciones Porque Él Era Suficiente No Dijo Yo Puedo Dar Dijo Aquí Esto Es lo Que Yo Doy Mi Tributo Tres Era Hiperactivo Y Detestaba La Rutina Hablemos Un Poquito De La Familia Dice Que Detestaba La Rutina Como Llegamos Nosotros A Nuestra Casa Siempre Haciendo Lo Mismo Viaje Hasta La Comida Porque No Has hecho Esto Donde Están Los Hipotes Siempre Hacemos Lo Mismo Jamás Hacemos Algo Diferente Les Les Decía Ahora A Los A Los Empleados De La Cafetería Algún Día Usted Por lo Menos Hizo Las Mechitas O Alguna Cosa Para Verse Diferente Porque Siempre Estamos En Lo Mismo Y Cual Esa La Rutina Dentro De Dos Lunes Vamos A Seguir Viendo Esas Características De Pedro El Tiempo Como Les Digo En Este Culto Es Bien Pequeño Aquí Es Más De Oración Dios Ha querido En Esta Noche Que Entendamos Algunas Cosas De Pedro Y Vamos A Seguir Viendo Este Capítulo Es Bien Interesante Como Les Digo No Lo Vayan A Perder De Vista Siempre Hay Algo Hermoso Y Maravilloso Que Dios Siempre Nos Quiere Dar Pero Sobre Todo Tenga Cuidado Con Los Pasos Que A Veces Nos Damos Y Más Que Todo Los Pasos En Falso Denle Un Buen Aplauso A Nuestro Dios Padre Gracias Te De Más Es Decirles A Ustedes Todo Lo Que Así Se Hace Quiero Pedir Disculpas Quizás De Esta Forma Porque No Lo Puedo Hacer De Otra Forma Se Acuerdan Que Una Vez Dijo El Pastor Aquí Algunos Pastores Que Piden Dice Por Los Diemos Y No Ofrendan Ni Dieman No Es Que Yo No Diezmara O No Es Que Yo No Ofrendara Sino Que Yo Lo Hacía Como Yo Quería Entonces Vino Un Día Y Dije Yo Bueno Entonces Vamos A Hacer Una Cosa Si Entregar El Sobrecito Es Lo Que Tenemos Que Hacer Así Va Ser Para Dar El Ejemplo Yo No Diezmo Hermano Yo Doy Más Del Diezmo Lo Quiero Aclarar Lo Lo Único Que No Lo Metí En Sobres Pero Ahora Lo Voy A Hacer Para Que Sirve Esto Para Que El Reino De Dios Crezca Aquí En La Tierra Ustedes Conocen Los Ministerios Ustedes Conocen La Ayuda Social No Hay Quizás Que Repetirle Simplemente Como Dice La Palabra Dios Ama Al Dador Alegre Por Eso Cantamos En Esta Noche Decimos Lo Nuestro Tuyo Es Lo Nuestro Tuyo Es Su Mano Nos Lo Dio Por Eso Gloria Honra Y Pres Te Damos Oh Buen Dios Amén Agradecido Señor Por El Dador Alegre Agradecidos Por Los Diezmos Por Las Ofrendas De Esta Noche Oramos Por Cada Uno De Ellos Señor Regálanos Un Corazón Agradecido Señor Siempre Que Este En Contacto Con Tú Bendice Y Multiplica Señor Aquel Que Da De Todo Corazón En El Nombre De Jesús Amén Y Amén Mientras Diezmen Ofrendan Nuestro Pastor Rafa Con Nosotros Amén Amén